y esa maleta negra que está ahí, esa maleta es mía porque yo la di primero, esa maleta no es de nadie, esa maleta estaba sola ahí, no, esa maleta es mía, así que yo voy para allá nadie se mueve de aquí, así que esa maleta es mía, y qué pasa, bueno hagamos una cosa, el que tenga la economía más mala en su casa, se queda con la maleta a mí me parece bien, porque la verdad, yo sí soy pobre, me van a disculpar, pero no hay una pobreza más extrema que la mía bueno, me van a disculpar, pero la verdad, ustedes no son más pobres que yo, porque yo no he desayunado, no he almorzado, ni he cenado me van a disculpar, pero yo vivo en la calle y como de los potes de basura, así que yo soy más pobre que ustedes me van a disculpar, pero yo tengo 65 años de andar en la calle, pasando hambre, así que los superos quede por la edad no, eso no es nada Polo, para lo que corre un Ferrari, yo tengo 20 pagos diarios, y si yo no salgo de ellos hoy, me van a no, eso no es nada para lo que debo yo, yo le debo 50 millones al banco, tengo la casa de mi suegra y la mía hipoteca así que esa maleta que está ahí, es la salvación mía, eso no es nada para lo que debo yo, yo debo 300 millones a mi mamá y todos los días de la mañana me cobra, así que esa maleta es mía por lo menos ustedes le deben a alguien, pero yo no le debo a nadie, ¿sabe por qué? porque nadie me empresta así será la pobreza que yo cargo encima, Dios, ustedes no digan que esa maleta de ustedes, esa maleta tiene que ser mía ¿qué les pasa? por lo menos ustedes deben plata, pero tienen, yo no debo y no tengo tampoco ven a mí no me cuentes tu problema, porque tus problemas no son más grandes que los míos cuando yo estaba muchachito, me tocó vender canarios y hoy necesito la plata de esa maleta para comprar mi canario y traerlo otra vez a mi jaula bueno, vamos a hacer una cosa, para que se arregle este problema, al que le hayan pegado más cacho es el que se queda con esa maleta bueno, a mí en realidad, esa maleta tiene que ser mía, porque yo he llevado muchos cachos en esta vida me ha pegado cachos Norbeli, María, Andreina, Jessica y la que más me ha pegado cacho, Abigail no, tú no has llevado más cachos que yo, cabeza, yo tengo 25 hijos y esos 25 hijos son de padres diferentes pero lo más importante es que me dicen papá ¿saben qué? ustedes no han llevado más cachos que ellos, ¿saben de quién he llevado yo cachos? de Anita, Luisa, Paola, Karina, Erika, Karolgi, Vicky, Shakira, Mia Khalifa, Patricia Velázquez, Diosa Canales, Ana del Castillo, Thalía, Rosalía, Inati y Natacha y pare de contar hombre, deña, tú sí has llevado cachos en esta vida, pero no has llevado más cachos que yo porque yo no tengo canario, así que yo me quedo con la maleta, la maleta es mía ya no jodió Polo ya oiga Polo, ojalá que no cambio yo después que abra esa maleta nos vemos háblanse de aquí porque esta maleta es mía hay quien de ustedes quiere la maleta yo no soy ningún cacorro qué vida me va a cambiar esa maleta más fielo que me va a hacer es año qué vida me va a hacer